El peso mexicano cerró la jornada con una ligera pérdida de 2.05 centavos contra el dólar estadounidense. El tipo de cambio terminó las operaciones de hoy en el nivel de 19.1815 unidades por billete verde, contra un previo de 19.1610 unidades con datos del Banco de México. Tras haber retrocedido con fuerza ayer por la sorpresiva renuncia del hoy exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la moneda mexicana se estabilizó. El par se quitó la influencia negativa de los cambios en el gabinete por las expectativas sobre las minutas de la Reserva Federal. Los mercados buscaban señales de un próximo recorte a las tasas, que encontraron más tarde en el documento sobre la más reciente reunión del Banco Central. El Comité Federal de Mercado Abierto consideró necesarios más estímulos a la economía estadounidense para enfrentar riesgos como la baja inflación y la guerra comercial con China. La minuta menciona por primera vez desde el fin del ciclo de alzas la posibilidad de un recorte. La paridad dólar-peso retrocedió contraria al sentido de los mercados internacionales. Otras monedas emergentes recuperaron terreno ante las expectativas de un recorte de tasas. El índice dólar registró un movimiento de menos 0.39% y cerró en 97.10 puntos. Con información de José Antonio Rivera, El Economista TV. El Economista TV. El Economista TV.